Por Tijuana nada nos detiene. Garantizamos la certeza de nuestra gente y salvaguardamos su patrimonio, como la construcción de obras pluviales en las avenidas Pastejea Aviación, Rampa Azteca y el Centro Escolar Aguacaliente. Estamos logrando el cambio. Ayuntamiento de Tijuana. La Fronteriza de Noticias presenta AFN Político y Algo Más. El análisis de los acontecimientos sin filtro alguno. Sienta el girar de la información en AFN Político y Algo Más. Bajo la conducción de la periodista Dora Elena Cortés Juárez y la colaboración del también periodista Enrique García Sánchez. ¡Comenzamos! La Fronteriza de Noticias Siempre su agradable compañía. Su sintonía esta mañana, este mediodía, a través del canal 176 de Baja TV, que junto con el portal www.afntijuana.info nos permite llevar, a través de esta transmisión simultánea, en vivo, en directo, esta edición de AFN Político y Algo Más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Yo soy Enrique García y le invito a quedarse con nosotros los próximos 54 minutos, 55 minutos, para compartir algunos temas del acumulado de las últimas horas en el menú informativo que ustedes saben, puede encontrar en Agencia Fronteriza de Noticias, esa agencia noticiosa líder en el noroeste del país, y que le lleva oportunamente, como nadie más, así mire, inmediato, pues a través del portal que le acabo de mencionar, la información más relevante, más oportuna. Y en estas condiciones, bueno, pues es un doble placer, estar transmitiendo, aunque en horario diferido, por la noche, a través de canal 156 de PSN, y a las 3 de la tarde, por si fuera poco, Baja TV le lleva la repetición de este espacio, si, canal 176 le lleva la repetición de AFN Político y Algo Más. La dirección de correo electrónico para hacernos llegar sugerencias, recomendaciones, es afnpolitico arroba gmail punto com, afnpolitico arroba gmail punto com, desea usted ponerse en contacto directamente con un servidor, puede hacerlo escribiéndome a la dirección enriquegarcia1857 arroba gmail punto com. Oiga, pues entremos en materia, miren, ya ve como son los de chismosos los reporteros del barrio, no, los de casa de aquí, los, si, si, ya sabe usted que, eh, nadie más tiene reporteros del barrio como agencia fronteriza de noticias. Usted dice reportero del barrio, y dice, ah, AFN, claro, y, pues ya se lo comentaba también la chismosa de nuestra directora en su columna, ¿no?, porque también ella tiene de pronto cada chismoso que le dice y le habla, y, si, fíjate que fulanito, y fíjate que perenganito, y entonces, el sultano pidió de comer esto ahí en la comida con el, eh, con el secretario de Hacienda en la casa de Camarena. En, usted no leyó ayer en AFN Político, en la columna de casa, efectivamente, y lo confirma horas después el gobernador Francisco Vega de la Madrid. Eh, el secretario de Hacienda, según la, la primicia obtenida por AFN Político y algo más, pues, eh, el secretario Videgaray, pues, de hecho, ahí, cacayacas, casi, casi, ¿no?, a gobierno del estado, por el crecimiento tan pobre, eh, por los indicadores bajos que ha registrado esta entidad, y, desde luego, el gobernador estaba presente. No tenemos un, eh, indicio exacto de lo que el gobernador habría respondido ahí, pero, pues, eh, aparentemente decidió seguir la conseja aquella de que en boca cerrada no entran moscas, y para no agriar ahí el momento, en un convivio, en un encuentro que pretendía ser amistoso y demás, ya sabe usted, cuidadoso el señor gobernador, ¿no?, de las formas y demás. Entonces, despidió, decidió esperar, así, dijo, ah, sí, hijo de todo, espérame, ¿no?, y a la salida nos vemos tú y yo, secretario. Y, dice el gobernador, y aquí puede usted leer la nota, porque, pues, se le preguntó al gobernador Francisco Vega de la Madrid, confirma que, efectivamente, el secretario de Hacienda hizo ahí algún apunte poco amable, o un apunte, pues, este, ¿cómo llamarle?, inoportuno, molesto, ponga el calificativo, póngaselo ustedes más. Sobre el desarrollo, los, los, las estadísticas, los indicadores de desarrollo económico de la entidad, y ni tardo ni perezoso el gobernador dijo, pues, sí, pero, pues, eh, pues, también no hubo el apoyo que se requiere en Baja California, ¿no?, Baja California es uno de los menos favorecidos por el apoyo federal, ¿no?, lo dijo el gobernador, eh, dice que, pues, bueno, si efectivamente esos son los indicadores que presentó el secretario de Hacienda, y ese es el panorama que en materia de competitividad vive el Estado, concretamente, este, el aspecto de la competitividad. competitividad. Bueno, pues, esto se debe al hecho de que Baja California, pues, es la entidad que menores apoyos federales ha recibido en comparación con otras de la República. y, eh, dijo que, pues, su administración está haciendo todo lo posible para elevar los niveles de competitividad de Baja California, está haciendo su parte, su tarea, pero, pues, la federación, pues, no se mocha, ¿no?, no participa, no apoya, no respalda lo suficiente, y, en todo caso, pues, bueno, el, el resultado de este, el resultado que es este bajo nivel de competitividad que tiene registrado Baja California, según el secretario de Hacienda, pues, eh, también le corresponde a él, ¿no?, o a lo que él representa, que es el gobierno federal y sus políticas públicas y fiscales y económicas en, en esta materia, pues, entonces, pues, en todo caso, la corresponsabilidad. Y dice el gobernador que los rezagos que hay en esa materia, pues, eh, bueno, no solamente los tiene en la memoria, en la mente, forman parte de su agenda y, y por eso viaja constantemente a la Ciudad de México para gestionar ante el gobierno federal, pues, los apoyos necesarios para elevar en la competitividad Baja California y, desde luego, los indicadores de desarrollo económico, de generación de generación de empleo, etcétera, 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 etcétera. Y, pues, pues, dice el gobernador, pues, dice el gobernador, pues, son temas prioritarios para Baja California que deben ser atendidos, pero, pues, allá hay una corresponsabilidad, dice el gobernador. Así que no se quiso quedar callado el señor gobernador, dijo, ah, sí, me balconeas, gacho, pues, ahí te voy, ¿no?, guárdame esta. Claro, ya se fue el secretario de Hacienda, había sido muy interesante, ¿no?, que el gobernador le recordase al secretario de Hacienda, oiga, pues, si la observación es válida, ¿no?, pues, nada más le quiero hacer la leve precisión de que ese indicador, ese resultado y esa cifra es corresponsabilidad. Pero, bueno, llámenle usted, prudencia política, así están las cosas. Oiga, a propósito de temas estos de prudencia y de tranquilidad, armonía, pues, mire, el panorama delictivo sigue, caray, complicador. Bueno, otros cuatro muertos en las últimas horas, el día, bueno, el día de ayer, jueves, todavía está la noche. Impresionante, otros cuatro muertos, uno de ellos, el cuarto, el último, un sujeto que fue perseguido y se mete en un templo cristiano, hasta allá lo siguen, le meten un par de tiros con una pistola 45, un calibre 45, y la violencia continúa, ¿eh?, todavía esta mañana, al filo de las nueve de la mañana, más o menos, se estaba reportando el hallazgo del cuerpo de un hombre, que fue severamente golpeado, torturado, eventualmente pudo haber sido asesinado a golpes, en una alcantarilla, en una colonia X, bueno, no es cierto, no es una colonia X, pues, pero una colonia de estas de la periferia, que, que, caray, perdida, ¿no?, en la colonia Valle San Pedro, no se tiene, hasta el momento, identificación objetiva de la víctima de este, que por lo visto fue un ataque letal, mortal, no hay más datos de él, esto ocurrió hoy, temprano, así es que, bueno, sigue la mata dando, con esto, más o menos, se eleva a 400 o 400 muertes violentas, la cifra, la estadística de sangre en Tijuana, concretamente, oiga usted, pues, arriba del promedio, del promedio diario, ¿no?, uno, un poco más de uno por día, en promedio, y el año todavía no termina, así es que, miren, no lo descarte usted, en un descuido, andaremos terminando 2015 con un promedio de dos muertos diarios, y, créame, no, es precisamente una estadística alentadora, sobre todo para quienes dependen, sí, o dependemos, ¿por qué no?, vale la observación, dependemos de un ambiente y un clima de estabilidad y de tranquilidad, y, desde luego, los más preocupados por esto, pues, son los comerciantes, son todos aquellos que dependen de que el nombre de la ciudad se asocie a un clima de certidumbre, tranquilidad, sobre todo, buen ambiente, seguridad, respeto, garantías, y en esas condiciones, mire usted, pues, con ese panorama, parece que las posibilidades de mejorar, pues, se alejan un poco, así es que, bueno, sí, ya sé, no le digo, pues, el abogado del diablo, ¿no?, sí, pero hay otras peores, ¿no?, el, 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 no, no, no quiero decir la frase que circula ya al respecto, ¿no?, el consuelo de los tontos, ¿no?, sí, pero al cabo que otra les va peor, ¿no?, ¡ah, cielo santo!, en fin, pues, ese es el panorama, lamentablemente, con eso estamos cerrando la semana, y, eh, caray, no es el afán de estarle trayendo malas noticias, eh, pero, pues, es conveniente actualizarle el dato, la información, mire, en el panorama económico, y a propósito de este tema tan importante para la frontera, digo, acaba de estar aquí el secretario de Hacienda, y uno de los responsables de los, de lo que nos está pasando, eh, junto con todo esto que, que le acabo de platicar, bueno, pues, por si esto fuera poco, el panorama económico sigue complicándose, eh, el, el, nuestro país le está inyectando más recursos, está subastando más recursos para tratar de, de aminorar el impacto de las presiones que recibe el peso frente al dólar, y la devaluación continúa, eh, según los últimos reportes, eh, el gobierno mexicano ha decidido inyectar más, más recursos, subastar más dinerito, y, y, caray, pues, con la mejor de las voluntades, pero el panorama, francamente, no ayuda, yo debo decir, y la situación es tal, que, bueno, el desplome económico chino, por otro lado, pues, está pegándole duro, el dragón chino está pegando unos coletazos que dios guarda el hora, a los mercados latinoamericanos, sobre todo, mire, el Banco de México, eh, pues, eh, inyectó 400 millones de dólares al mercado cambiario, antes del mediodía, pues, para darle liquidez y frenar la caída del peso frente al dólar, porque ya acumulaba una pérdida de 18 centavos más respecto del día de ayer, caray, ya estaba en ventanillas bancarias, hoy, 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 a 17 pesos con... sí, a 17 pesos con 28 centavos en ventanillas bancarias, imagina usted, cómo vienen las cosas, caray, la comisión de cambios, que es la que toma este tipo de decisiones, pues, está formada por el Banco de México y la Secretaría de Cien de Crédito Público, y decidió que el Banco Central, pues, podía subastar ahí otros 400 milloncitos de dólares, para tratar de compensar, equilibrar, aminorar el carambazo, pero el panorama, francamente, no es muy alentador, por lo menos es preocupante, le insisto, el tipo de cambio ya andaba en 17, 28, allá en la capital, ya pasa de mediodía, ya es tarde, y en esas condiciones, oiga, la preocupación es, es general, la caída de los precios del petróleo, del petróleo mexicano, pues, evidentemente reduce las posibilidades de ingreso para el gobierno mexicano, ya sabe usted que nuestro gobierno tiene una economía, no dolarizada, petrolizada, porque buena parte de los ingresos los estaba sacando de petróleos mexicanos, por muchos años así ha sido, y aunque el propósito es sanear eso, y cambiar ese esquema, lo cierto es que cualquier golpe al precio del barril de petróleo mexicano, pues afecta las proyecciones de ingreso, indudablemente, y hay una afectación importante, y entonces, pues están así en un momento de, en una etapa de control de daños, y tratando de amortiguar el impacto de todas estas cosas que nos están ocurriendo, pero en vía de mientras, pues, golpe dado, palo dado, ni Dios lo quita, y en ese ambiente, en ese clima, que francamente no estimula el optimismo mexicano, bueno pues, luego suceden cosas y salen declaraciones que, que dice uno, ay su mecha, de veras, de veras, créamelo, y por qué se lo digo, pues mire, nada más y nada menos porque don Virgilio Andrade, que es este hombre, a quien el presidente Enrique Peña Nieto designó recientemente como secretario de la Función Pública Federal, un chaparrito ahí medio simpático, medio curioso por sus rasgos, no, sus lentes, su peinado, acaba de tomar hace poco, no, posesión como el mandamás en la Secretaría de la Función Pública, y su primera chamba importante, pues era, ya lo sabe usted, aquí lo comentamos en su momento, bueno, el tema de la Casa Blanca, el tema de los contratos al grupo IGA, no sólo por parte de los gobiernos, bueno, del gobierno del Estado de México, en la época en que Enrique Peña Nieto fue gobernador de aquella entidad, y recientemente, pues, en la administración presidencial, porque el grupo IGA fue el responsable, fue, es el que le entrega la Casa Blanca, la llamada Casa Blanca, a la esposa de Enrique Peña Nieto, el presidente de la República, porque se supone que era su casita, no, la de Angélica Rivera, no del presidente Peña Nieto, ella, ella compró la casita con su puritito trabajo, ya ve como las reinas de la soap opera, no, de las telenovelas mexicanas, pues, se mocharon bien con ella, verdad, aparentemente Televisa le liquidó ahí con un billetito, unos ochenta y ocho millones de pesos, y ella dijo, bueno, pues, yo quiero casita, y casita choncha, nice, bonita, bianca, una casa, siña bianca, y sí, se le hizo de, se hizo de casita blanca, y sabe que acaba de declarar, en las últimas horas, en la Secretaría de la Función Pública Federal, que no hay delito que perseguir, que no hay conflicto de intereses, y que todo está cool, genial, tranquilo, no hay delito que perseguir, así de simple, y cuáles son en los aspectos que resaltó en esta conferencia de prensa el señor Virgilio Andrade, bueno, mire, luego de ser la relatoría de las cifras, las fechas y lo demás, dice que básicamente no hay conflicto de interés, porque los involucrados, pues no son los que aprueban las concesiones otorgadas al grupo IGA, en consecuencia, pues, por parte del presidente y de su esposa, pues no hubo ninguna, ninguna acción que pudiese considerarse un acto ilegal, y por lo tanto, pues no hay delito que perseguir en ese tema, en general, en ninguno de los aspectos que se vinieron cuestionando respecto de la operación sospechosa del grupo IGA, pero más que la operación, los beneficios sospechosamente obtenidos por el grupo IGA, como un grupo favorecido por el gobierno del Estado de México, PRIista, y que se redujo, se tradujo en, mire, ganancias, pero millonarias para los responsables, los dueños de ese changán, ¿verdad? Estamos hablando de 22 contratos de obra entregados a las empresas vinculadas al accionista principal de grupo IGA, que es Juan Armando Hinojosa Cantú, que además es pariente del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, y pues alguien con que se ha trabajado mucho el asunto este de los contratos, y resultaron ser los dueños de la Casa Blanca, que después se vendió con ciertas facilidades a la esposa del presidente, la señora Angélica Rivera, y entonces son tres básicamente los criterios según los cuales la Secretaría de la Función Pública determina que son inocentes los señalados. Tres argumentos, ninguno tiene responsabilidad en licitaciones, los funcionarios que sí la tienen, declararon que no fueron presionados ni recibieron orden para entregar esos contratos, asignar esos contratos, y que las operaciones efectuadas se realizaron antes de que formaran parte del gobierno federal, entraran a trabajar al gobierno federal, entonces pues no hay delito que perseguir, a mí nadie me presionó, no, para que yo le entregara los contratos al grupo IGA, no, 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 y entonces dijo la Secretaría de la Función Pública, ah, bueno, pues está claro, ¿verdad?, asientes en actas, o sea, no hubo presiones, luego entonces no se da el supuesto que la ley establece para considerar que hubo aquí un acto de corrupción o un conflicto de intereses, y por parte del presidente Enrique Peña Nieto y de Angélica Rivera, pues menos verdad, pues porque ellos no deciden, no decidían, y bueno, pues todo resuelto, el presidente y su esposa, y los demás señalados, son inocentes, veredicto habemos, señoras y señores. Vamos a una pausa, pero antes les recuerdo la invitación que nos hace a todos, la doctora María de los Ángeles, Salazar Méndez y su grupo de profesionales en la medicina, para que les llamen, los contacten, ahí están sus datos en pantalla, llámenles, y mire, lo van a dejar como nuevecito, eh, al 100, como dicen hoy los chavos, al 100, para que esté listo, porque además ya, ya, pues es fin de semana, hoy empieza el fin de semana, hoy toca, hay que ir a bailar, a las pulgas, el mejor lugar para bailar en este pueblo, ¿no? Así que, regresamos, ahorita nos vemos. Al regresar, más información en AFN Político y algo más. Reserva al 685-3657. Este viernes diferentes de la sierra y próxima semana festeja el 27 aniversario de las pulgas. Gracias. 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 Estamos de regreso en AFN Político y algo más. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ay, es la emoción. Usted disculpe. No, le juro que no me las tomé muy frías. Estaban, tenían dos hielitos nomás, pero bueno. Ah, pero qué rico cantamos anoche, en fin, oiga, le digo, bueno, el fin de semana ya empezó, qué quiere que le diga, se puso bueno aquello, fíjese que, ya saben que los señores diputados federales electos que van a tomar posesión, pues ya pronto, no, ya. Estamos a tomar. Estamos a tomar posesión los diputados federales electos, y los que no fueron electos, pero que están ahí por el dedazo, no, están en la lista, ya saben. Y una vez que los diputados. Y una vez que tienen que tomar posesión, que levantan la manita y dicen, sí, protesto, nosotros también protestamos, porque hay cada pirata ahí entre los nuevos, no, mire, Morgan le queda chiquito. El capitán Barbanegra le hace los mandatos, les falta aquí nada más el perico, no, 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 en mente, cada pirata aquí, así, ¿no? y el perico acá y el garfio y su parche aquí ya saben cada pirata que hay pero bueno, el asunto es que digo al margen de la precisión y la cápsula cultural una vez que levantan la manita y dicen si, protesto pues los señores en automático quedan blindados ante cualquier posible acción legal por lo que usted quiera, por lo que guste y mande es más, más de cuatro diputados federales electos, pues andan como también a nivel local ha ocurrido y lo hemos visto pues con las manos en la colita y tapándose y cuidándose porque pues porque andan ahí sobre ellos, no, es decir les urge tomar posesión para tener fuero constitucional acuérdese de Ligio Valencia Roque, el dueño del mexicano y el dueño de la CTM estatal que lo metieron de noche en una cajuela al Congreso del Estado para que pudiera tomar posesión y todavía poco antes de tomar posesión una rufla de fascinerosos protectores amigos y empleados suyos impidieron que agentes de la Policía Judicial Federal lo aprendieran ahí en el recinto legislativo bueno como estarían las cosas que le pusieron una felpa a los agentes federales que se atrevieron a intentarlo uno de ellos terminó con fracturas y el responsable es alguien de aquí de Tijuana cercano a Ligio Valencia de ese nivel digo para que ve usted que tan importante es llegar al momento cumbre de levantar la mano y blindarse con el fuero constitucional pero que se va a quedar con las ganas de esto pues es mire un exalcalde de Naucalpan Estado de México David Sánchez Guevara le juro por mi madrecita santa que no tenemos nada que ver en serio David Sánchez Guevara si que conste yo soy García Sánchez él es Sánchez Guevara nada que ver ya estaba listo todo en orden pues preparanse para el momento cumbre y que llegan y me lo apañan anoche papá ven acá papucho agentes ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México pues cumplimentaron una orden de aprehensión justo a unos días de que tomase posición como diputado federal después de eso habría sido intocable el señor estaba don David Sánchez ahí afuera de su casita en el reaccionamiento pedregal de Chegaray que es una de las zonas residenciales usted perdone más exclusivas de Naucalpan así una zona piqui de Naucalpan lindo él anoche como a las 10 de la noche si pues si y le dicen oiga fulanito de tal necesitamos que nos acompañe y se lo llevaron directito al penal de Santiago Aguito en Almoloya de Juárez y sabe por qué está acusado de desviar recursos públicos en su gestión de 2013 a 2015 sí 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 y no es poca cosa no miren por lo pronto en cosa de 72 horas bueno máximo 144 si es que sus defensores solicitan duplicar el término que regularmente es de 72 horas pues la autoridad va a definir su situación jurídica y va a decidir o lo deja en libertad o le regala un auto pero de formal prisión sí como se presume hay elementos indicios suficientes para considerar que este sujeto es probable responsable de los delitos de que se le acusan mire este diputado flamante diputado federal electo había pedido licencia al cargo de alcalde apenas el 6 de enero pasado pues para buscar la diputación federal y en su lugar fue designada Claudia Oyoque no 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 es Oyuki no 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 Oyoque y entonces en el tráfico de llamadas que hubo entre la sustituta y el que se fue este que hoy es alcalde pues quedó claro que la campaña de don David Sánchez Guevara pues fue financiada con recursos públicos del gobierno municipal el mismo que encabezó este ciudadano en esa misma serie de llamadas la presidenta municipal quien le sustituye pues y se hace cargo de la alcaldía advierte que David Sánchez estaba desafiando al gobernador Herubiel Ávila y a Luis Videgaray por no realizar la campaña en los últimos días y mire la semana pasada eso es lo que se sabe hoy José Antonio Arzate Flores que es dirigente y fundador de un movimiento llamado Antibache Naucalpense Organizado que cosas no que nombrecitos que grupos Movimiento Antibache Naucalpense Organizado que panorama solicitó auditar 40 millones de pesos que en el 2014 pues habían sido designados para recubrir pues los hoyos del pavimento desde la demarcación pero pues no se arreglaron 40 melones de pesos y entonces ese es otro de los temas pendientes porque bueno aparte del probable financiamiento ilícito y del peculado y de lo que resulte y más lo que se acumule pues por lo pronto el flamante diputado federal electo se va a quedar con las ganas de tomar posesión que feíto verdad y que tal los que ya los que se van de a 2 millones de pesos de indemnización trabajaron tanto tan arduamente se sacrificaron por el pueblo que bueno pues ellos mismos decidieron porque como son los que aprueban el presupuesto federal y deciden como se va a gastar pues los angelitos decidieron que pues ahora que ya se vayan en unos días más pues se van a repartir 2 millones de pesitos cada uno a manera de indemnización pobrecitos imagina usted que tal si luego de haber sido diputados federales pues no encuentran trabajo no y no es de dios anda sin un quinto en la bolsa no oiga usted además con tanto trabajo realizado bueno mínimamente un apoyito ahí pues para que para que se alivianen los muchachos aquí en Baja California tenemos que 8 diputados federales no que han estado presentando informes en los últimos días y que pues vienen y nos platican lo que supuestamente hicieron pero lo que no nos platican es hombre que van a hacer con esos 2 millones de pesos ciertamente no nos van a invitar a comer a su casa verdad ni van a hacer un banquete son su indemnización que tal eh tan bueno el pito como el colorado los que van los que ya se van y los que llegan y bueno los que llegan menos este que ya no pudo llegar porque se desvió en el camino lo desviaron concretamente hacia el penal y hoy enfrenta esa acusación de peculado y y de otras de otras de cosillas le digo más lo que resulte porque la investigación todavía no ha terminado que cosas oiga regresemos a no le puedo decir que a temas más amables pero si un tema local que de alguna manera tiene que ver con dinero miren resulta que nuestros policías municipales con cierta frecuencia tienen tienen razones para estar incómodos o molestos cuando no es porque los porque los someten a revisiones exhaustivas en las que más de algún mando aprovecha para desquitarse y cargarles la mano y perpetrar alguna venganza y cosas por el estilo pues es porque los los quitan del sistema de cobertura médica que tenían para mandarlos al seguro social o bueno no falta bueno hoy esta mañana y usted puede ver la nota aquí en el portal de agencia fronteriza de noticias ya con su correspondiente fotografía pues hicieron un plantón los policías comerciales otra vez los comerciales están que no los calienta ni el sol policías de protección comercial y de vigilancia auxiliar se plantaron esta mañana ahí en las afueras del centro de comando y control el C2 ahí en la Secretaría de Seguridad Pública pues para exigir no les han pagado no y además bueno pues quieren una aclaración en el tema de las afiliaciones al seguro social porque pues que se quejan dicen pues que somos hijos de cuico o que no los los oficiales inconformes madrugaron llegaron bueno llegaron tempranito a las 8 en la mañana ahí en las instalaciones municipales para hacer esta manifestación y hacer público el conflicto y su malestar son 40 oficiales que pidieron sus sueldos completos porque este jueves algunos todavía no habían recibido ningún PAC sin embargo pues el director de protección comercial y vigilancia auxiliar que es un hombre llamado José Luis López Medina dijo que pues como los días de pago son los bienes pues se aguantan mis chatos los oficiales dijo el funcionario están acostumbrados a recibir los depósitos desde el jueves pero pues oficialmente los pagos son los bienes así que será hasta el resto del día cuando reciban su salario dice y ellos lo saben y mientras tanto pues ya sabe aquel que se pase de vivo pues me lo van a meter en cintura y por otro lado de cualquier manera los oficiales están inconformes porque mire los policías de la auxiliar y de la comercial regularmente son los los que le puedo decir los que bailan con la más fea son el patito feo los los no son policías traen uniforme pero no no los tratan como si fueran policías porque pues no son elementos de la activa no y entonces los menosprecian los los oficiales de adeveras no y los que andan en moto y en patrulla y traen su charola y demás oficiales activos de la de la policía regular pues hasta los ningunean no pasan en la patrulla y así como que no y los otros allá dicen pues y que pues nosotros también hacemos talacha de seguridad pública porque nos tratan así pues que somos hijos de cuico o que y el asunto es que la la preocupación de estos agentes no ha cesado el malestar tampoco y la inconformidad en las últimas horas medio se había sofocado pero por lo pronto hoy tempraneramente se ha presentado esta manifestación este plantón del que los medios de comunicación dieron cuenta y se lo hemos compartido aquí en agencia fronteriza noticias ahí están los pormenores esté usted al pendiente porque desde luego cualquier dato nuevo en este asunto seguramente se lo vamos a tener como siempre puntualmente oiga a otra cosa mariposa fíjese que en uno de los ecos de la visita del secretario de hacienda y la inauguración de las obras estas del puente peatonal el cruce en la garita de san isidro y demás hay un tema que se ha venido manejando un poco como de bajo perfil pero que finalmente tiene que ver con este esquema operativo del cruce de garita hoy modernizado que nos vino a presumir el gobierno federal a través de la presencia del secretario de relaciones exteriores y el secretario de hacienda y todo eso el pequeño dato de que entra en funcionamiento en vigor la obligación para los visitantes extranjeros pues de sacar permiso para entrar a nuestro país y de pagar una cuota si un tema que ya se ha venido ventilando anticipadamente desde el año pasado desde que se supo de hecho de la intención del gobierno mexicano de cobrar a los visitantes extranjeros y de tener una suerte de control de quien entra al país y por cuanto tiempo el asunto es que todos los que atraviesen ese corredor ese cruce peatonal de san isidro primero van a tener que mostrar su pasaporte llenar un formulario es decir una hoja un formato y pagar 322 pesillos que son más o menos unos 20 dólares por un permiso una estancia legal en nuestro país de 6 meses o pues si van a quedar quedarse aquí más de una semana también deberán declararlo pero el permisito este de 6 meses les va a costar 20 dolaritos desde luego hay gente en el sector turístico que no está precisamente de fiesta porque considera que esta medida pues no contribuye no alienta la visita de los vecinos del norte que vienen a dejar aunque sea así pobremente pues unos cuantos dolaritos son los los turistas de a dólar les llaman les han llamado por décadas los que vienen están aquí unas horas comen cargan quizá combustible se llevan bueno vacían las alacenas las góndolas de los principales mercados para llevarse productos que les resultan muy baratos no es café etcétera etcétera y se van de regreso por la tarde entonces ese turismo de a dólar que deja una derrama importante para cierto cierto grupo del sector turístico del sector económico dedicado al turismo bueno pues muy probablemente va a resentir esta medida el hecho es que pues así está planteado y no hay vuelta de ojo está decidido y en estas condiciones pues mire la medida empieza a generar algunas reacciones habrá que ver hasta qué punto el sector comercio el sector empresarial está al pendiente de la evolución de esta medida y de la posible afectación que esto traería para la economía de la ciudad sobre todo para la del sector turístico ese es el panorama que hay hasta este momento oiga ya sabe que doña Alvester Guardillo pues ya casi la dejan salir libre la van a mandar a su casita pues para terminar el resto de su castigo pues prácticamente reclusión casera el argumento por el cual casi casi está logrando que la dejen salir pues es que está tan malita tiene tantos achaques los que paliaba muy bien por cierto con los millones de pesos que recibían y con las compritas así música de violín por favor para que se ponga dramático cinco minutos de dramatique si pues con tanto achaque pues doña Alvester Guardillo pues tiene que estar en casita recuperándose la vida no le ha tratado muy bien pero pues la señora quiere regresar como diría Arnold Schwarzenegger I'll be back más o menos así no así como MacArthur I shall return y volveré y y y esas esos como dirían las señoras de los tiempos de antes esos son los piensos de doña Alvester Gordincho claro una cosa es lo que ella quiere y otra cosa lo que podría lograr lo que ella quiere entre otras cosas es por lo pronto regresar al CENTE porque bueno de ser la dirigente vitalicia del CENTE a una convicta pues caray hay un tramo de diferencia doña Alvester Gordillo sigue malita bajo vigilancia médica pero hubo oportunidad de conocer por ahí una cartita que hizo llegar algunas personas en donde planteaba sus sentimientos y sus emociones y su estado de ánimo en relación con lo que está viviendo en este momento desde luego pues una etapa no grata sin duda y según esta publicación que por cierto compartió a nivel nacional el periódico El Universal pues doña Elba Esther Gordillo en la carta que le envía a un reportero para aclarar algunos puntos sobre su proceso judicial y su futuro pues dice que no tiene resentimientos contra nadie incluso contra quienes le han dado la espalda cuando la vieron caída no hard feelings que lo único que quiere es estar a gusto tranquila y algo que desea y desea mucho dice pues es la renovación del sindicato ojo eh con una nueva generación y valores si si le gustaría volver al gente pero pues por lo menos en ese punto reconoce que francamente es imposible y como su situación es malita pues dice que sus prioridades son en este momento pues la familia y su salud y todo lo que está pidiendo hoy es que le den chancita de terminar el proceso legal en su contra pero en su casa insisten sus abogados defensores han estado trabajando haciendo todo lo que la ley les permite para lograr que la autoridad pues determine por razones humanitarias que la señora siga el proceso en su contra pero no encerrada en el en el bote pues no sino en casita ahí está doña Elba Esther gordillo que dice que le gustaría regresar al centro que cosas oiga por cierto muy muy apuntadito los señores diputados de de Baja California pues los diputados de de varias fracciones hicieron patente su malestar contra el secretario de Hacienda si bueno lo cuestionaron lo criticaron miembros de varias fracciones partidistas ahí en el congreso cuestionaron la gira de trabajo del secretario de Hacienda pues particularmente la inauguración de la primera etapa del parque eólico ahí en La Arbolosa que como usted sabe pues es un proyecto privado encabezado por alguien que fue funcionario federal curiosamente como ya se ha vuelto una costumbre en este país bueno no es el único mire aquí los güeritos de enfrente de allá del norte híjole se las gastan y buenas pero aquí pues ya sabe también no es nada raro que quienes han tenido puestos de alto altísimo nivel en el gobierno de la república luego aparecen como consultores como asociados como ejecutivos de empresas importantes incluso algunas transnacionales dedicadas a actividades económicas relacionadas con la chamba que estos funcionarios tuvieron en la administración y así está el negocio del parque eólico que tendría un total de 45 unidades generadoras de esos papalotes que se ven a distancia cuando uno pasa por ahí y que el secretario de Hacienda muy mono bueno y también el señor Pedro Joaquín Colwell pues inauguraron formalmente en Tecate los señores diputados cuestionaron particularmente esto entre ellos el diputado del partido Nueva Alianza Mario Alberto Martínez dijo que pues el evento francamente es una vacilada porque vino a beneficiar a empresarios y habitantes de los Estados Unidos porque pues esa energía que se produce en ese parque será exportada y para nuestro país no tendría un beneficio y llegar ahí dijo el diputado solo vino a cortar un listón y hacer como que le interesa a Baja California pero pues dice que la realidad es francamente otra y que es clarísimo se pueden ver clarísimamente los beneficios que han traído al estado pues las políticas públicas del gobierno federal en materia económica y el impacto lo hemos vivido y lo hemos sentido todos además dice el diputado pues existen un sinnúmero de problemas en la entidad que requieren atención y solución de la Secretaría de Hacienda y y este y el secretario Iniciativia y los funcionarios de la Secretaría de Hacienda Iniciativia ni los pelan no los reciben el señor Cuauhtémoc Cardona Benavides por ejemplo el panista dice que fue pues francamente ridículo el acto protocolario en la rumorosa pues ridículo se trató de un evento de lucimiento de autoridades nada más básicamente y pues mire el gobierno ni siquiera aportó un recurso económico al proyecto ¿no? entonces no más viene un alucimiento a engordarle el caldo a una empresa la federación no puso ni un quinto y lo único que hicimos y se refiere al gobierno estatal bueno pues él defiende lo suyo pues su partido el pan dice que el gobierno estatal y servidores públicos lo único que hicieron fue facilitarle a empresas transnacionales internacionales que vengan aquí a robarse la energía que le corresponde a los bajacalifornianos entonces pues francamente ridículo no fue el único eh 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 Guillermo Cardona dijo que no puede ser que los gobiernos las autoridades y los propios empresarios estemos renegando si renegando contra el secretario y el día que viene pues vamos al evento a aplaudirles muy mono no esto es francamente inaceptable viene primero mientras está fuera aquí fuera de Baja California el secretario casi se lo quieren comer vivos viene el funcionario y todo el mundo pase usted el secretario bienvenido bravo bravo este dicen bueno pues oiga de que se trata no el diputado Roberto Dávalos del PRD pues aprovechó ahí la sesión del congreso del estado para también echar su cuarto de espadas y en referirse a la visita del secretario de Hacienda pues para precisar que el señor Videgaray pues no vino a resolver ningún problema del estado solamente vino básicamente la inauguración del parque eólico energía Sierra Juárez así se llama y esto pues no va a solucionar la problemática que atraviesa históricamente por ejemplo Mexicali y su valle por los altos costos del consumo de energía eléctrica sobre todo en esta temporada los mexicaleses lo saben muy bien lo viven en carne propia todos los bajacalifornianos conocemos esta realidad que sigue sin soluciones de fondo y lo cierto dice Roberto Dávalos es que pues se privilegió el negocio particular de los empresarios y la venta de energía al estado de California y se deja de lado la problemática de los bajacalifornianos y no es no es posible que venga el funcionario federal y que esa visita pues nos pase de noche en cuanto a resultados necesarios convenientes para Baja California y su realidad económica así es que se juntaron todos hicieron filita en la sesión del congreso del estado cada uno llevó su garrote llevó su cuchillo su machete y sobre el muerto las coronas el secretario bueno no más porque no estaba presente sino hubiera quedado como falda de jaguayana porque le pusieron una enjabonada en ausencia y que curioso no un poquito a destiempo o no porque están señalando a los empresarios y a los demás sectores que cuando viene el secretario se quedan calladitos y hasta le aplauden no y y que pues quien sabe usted decida que hicieron los señores diputados por lo pronto en ausencia dijeron vato gacho feíto le sacaron la lengua casi casi le lanzaron escupitajos ridículo bueno ya le acabo de platicar pero así fue la sesión del congreso del estado y así fue el señor Videgaray vino comió y se fue y nosotros ya nos vamos a comer si nosotros ya nos vamos porque se acabó el tiempo solo nos resta el necesario para agradecer como siempre la gentileza de su compañía en esta edición de AFN Político y algo más que es una producción de agencia fronteriza de noticias y de su directora nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés yo soy Enrique García y les deseo que tenga un fin de semana extraordinario y es todo por hoy lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por este canal Agencia fronteriza de noticias es el portal de noticias más influyente y que si se lee